El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la moneda nacional podría sufrir una depreciación del 20% frente al dólar debido al apretamiento monetario en Estados Unidos. Esto podría suceder entre finales del 2022 y principios del 2023, de acuerdo con un análisis de la calificadora Moody's Analytics. En lo que va del 2022, el peso mexicano ha sido una de las pocas monedas que ha logrado apreciarse frente al dólar estadounidense debido al diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Yo no sé si fue Moody, y no sé si lo leí bien, pero dice así, va a haber una devaluación de 20% para fin de este año o hasta el 24. No va a suceder así, está bien la economía, está creciendo.